Frío Norte, empresa especializada en asesoría, elaboración y ejecución de proyectos de climatización, instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado residencial e industrial de todas las marcas a nivel nacional. Teniendo como ventaja competitiva ser los únicos representantes de EI, York y Electrolux en el norte del país, lo que nos permite ofrecer equipos de aire acondicionado de los últimos modelos al mejor precio del mercado. Contamos con personal altamente calificado y tecnología de última generación para brindar un servicio de calidad a nuestros clientes.